Lamento mucho las acciones tomadas por el club. Como decía Johnny, siento que los procedimientos no fueron los adecuados. Me duele mucho, la verdad. Es algo lamentable porque ni siquiera tuvieron la posibilidad de escucharme, ni escuchar a mis escandos, ni mis amigos también. Simplemente activaron los protocolos, que no sé cuáles son porque me deja mucha duda si hay algún protocolo, como mencionaron también. Simple y sencillamente el protocolo fue juzgar, condenar y hacerlo público. Y me parece que eso es una irresponsabilidad, sobre todo porque se priva a este servidor de todo derecho del ser humano a defenderse. Antes de ser culpado, y sobre todo las implicaciones tan peligrosas que ha tenido esto, porque no es una situación común y corriente. Me parece que la ligereza que se tuvo, pues yo ya he tenido muchas implicaciones muy serias. El linchamiento general que ha habido, totalmente desmedido, y simplemente tomando como partida una sola línea de expresión, un solo manejo, una situación tan unilateral. El canibalismo mediático también lo hemos sufrido, me parece que al día de hoy es demasiado injusto. No creo que ningún ser humano merezca este trato, y todo provocado por la falta del debido proceso. Eso me duele muchísimo, de verdad que me ha afectado bastante.